Como siempre, no hit, no death, never touch a woman Vámonos Escucháis el ordenador, es una cosa molesta Yo sobre todo es por vosotros A mí me da igual porque yo tampoco lo voy a escuchar ¿Me entiendes? Mientras juegue, voy a estar escuchando los tiros y tal Es jugable, tío Esto es injugable A todos los niveles Este juego no debería valer 80 euros, debería valer 10 ¡No! ¡Ahí va eso! ¡Eeeeh! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Soy un pute! Ok, ¿qué coño ha pasado? ¿Por qué estoy viendo el techo? ¿Qué os parece el remake? De Resident Evil 4 No te pongas a recargar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre si disparo? ¿Cuántas veces era? Que no me acuerdo ¿El auto guardado cuando es? Quiero hacer un parry ¡Oh, no! ¡Se hace eso! ¡Eeeeh! ¿El de la dinamita o lo metá? ¡Pum! ¡Me ha dado! Me ha invadido el espíritu gallego, lo siento Buenas tardes, ¿qué tal? Es igual, es igual Bien, bien, esto es lo mismo, esto es lo mismo Puñaladita esto, granadita de mano Se viene No le he dado Me he pecado con un cepo Viene gente por detrás, esto es un cacho Luego dicen que las Rias Baixas son bonitas Toma, ¿has visto esto? No voy de aquí ni muerto, vaya Aquí estuvieron mis padres Nos hacemos el mega porro entonces Mira, pon, 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 pon Y me lo meto Y me sube la vida máxima Perfectísimo Me han tirado un cuchillo A la torre, a la torre Vale, tira la escalera ¿No se podía tirar la escalera? Sí, me quedo de arriba Perfecto Me la ha sudado Me la ha sudado ¿Qué le faltaría, según tú, para hacer un 10? Hombre, pues yo que sé Unas buenas tetas ¡Hostia! Esta tía está empanadísima Hostia, no me la puedo creer Esto es increíble Me gustaría arrancarme los pelos de los testículos Con una pinza de, pues de, nada de depilar Estas de, tú sabes, para quitarte el entreceo Y estas mierdas Uno por uno, ¿vale? Empezando por la parte de, de, bueno Por la parte baja de los huevos ¿Me han visto ya? Me encantaría metérsela por el culo Las gallinas están, ¿están caducando las gallinas? Ah, están soltando huevos No se puede jugar con tecle de ratón Porque no tiene la, la compatibilidad hecha O sea que Oh, reinicia el juego Callao, 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 callao O sea, ya está Basta, basta Basta ya Basta Basta que no tiene Vamos a intentarlo En peores plazas hemos toleado Para despejarme Si esta no me sale Probamos la siguiente con el rifle Este juego está muy mal hecho No, no, no No hay destrucción Capcom, mete destrucción Coño, que eso está guapo Me meto un huevo Me meto dos huevos En la boca En la barbilla Que me gustan a mí Dios mío de mi vida El de la dinamita ¿Dónde está? Por favor Que quiero hablar con un segundillo El puto Kobe Bryant Chaval Lo acierta todo Me gustaría intentar aguantar un poco Sin que me pillen Ya me han pillado Me cago en la puta madre Que parió el Resident Evil Pilla la hierba Vale Y ahora ¿Dónde está el otro? Aquí Pilla el spray Vale Y ahora rompe esto ¿Tú qué quieres entrar? ¡Me cago encima! Puta Nah, aquí se viene Lo siento La escopeta está para usarla Y el cuchillo También, pero no Me revientan, ¿eh? Me revientan con la tontería Otra lancha, ¿no? Se me va a quedar una cara de tonto Como no haya lancha aquí Y tú Porque voy a tener que volver A dar la vuelta ¿Me entendéis? ¿Por qué esta tía Una mala diabla Una mala lagarta Lagarta, lagartona Lagarta, lagartona Que te apuñalo, lagarta Sube ¡Que te pincho! Que te... Que te rajo Que te rajo Que te pincho Que te rajo Que te pincho, coño ¿Vale? Esa rata me la cargo, ¿no? Puñaladita, puñaladita Gio ¿Ha dicho Gio? ¿Uno de tres? ¿What? Es una misión No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Estoy mal, estoy mal Tengo una enfermedad Tengo una enfermedad mental Tengo una enfermedad mental Manda por culo Manda por culo Se ve, se ve, se ve, se ve Caudillo de España Por la gracia de Dios Francisco Franco 1966 Luego sale también Alfonso XII Que lo tenía aquí a la izquierda Luego Sale también Juan Carlos I Rey de España ¿Estáis viendo esto? Sale Franco En las putas monedas Del juego Del Resident Evil 4 Vamos a asegurar este tiro Es así Así Perdón Y Hostia, perdón Me está dando un emboleto De verdad Dale, boca Pero que coño Cuchillo de cocina Japón Gracias por ver el video Gracias.